arrancamos arrancamos bueno hoy amanecieron las calles con este mensaje miren democracia sin persecución dice oiga bien va democracia sin persecución no al plan de venezuela miren los mensajes que salieron hoy hay hombre dios mío pero obviamente que estés de la oposición de los partidos los puso preocupado lo que dijo el general ruswell hernández el sábado eso los ha tenido a ellos incómodos ellos no hayan que hacer bueno pero hay que acordarse que cuando estaba juan orlando salieron estos rótulos también no recuerda estos rótulos va donde está el dinero y no recuerda estos rotulitos donde está el dinero aquí tenemos más se acuerdan que salió todo donde está el dinero y está el otro rótulo donde está el dinero y cuál dinero exigía el pueblo endureño bueno no este es el dinero que exigía este es el pueblo que exigía este es el dinero que exigía el pueblo hondureño vienen la factura del partido nacional el trans 450 600 millones arca abierta más de 21 millones red de diputados más de 8 millones caso pandora cajas chicas de falco al seguro social sobrevaloración de mascarillas de medicamentos copecos ventiladoras artificiales que hasta en el mambo aquel copeco malversación de fondo de inversa donde miren cuántos millones se echaron esto esa es esa es una parte sin echar en cuenta las carreteras que no hicieron que no construyeron los 82 millones de la carretera de la paterica vienen esto donde está el dinero fíjese que ellos si ellos supieran que hay corrupción en el gobierno Xiomara de repente pusieran lo mismo donde está el dinero pero ellos sólo ponen eso porque no hay más ese es el problema no hay más y milagro que no pusieron lo en el vídeo la mitad para el comandante miren los casos de corrupción estamos hablando de esos poquitos estos aquí faltan más casos aquel mario en varios días que se robaron las láminas a papá a papá no le paremos bola va que conste que me hago de vísceras y de tal vez está aunque le sea la mitad de la frente se robaron las láminas este alacrán bien qué pena este mario día va ahí le reventó el clavo cuando se roba la lámina pero eso no le paremos bola vaya vaya miren dijo el juez kevin castell el partido nacional es una organización criminal miren así lo dijo el juez kevin castell el juez de la corte sur de nueva york todos estos casos a dónde está esta gente juan pacheco tinoco solo partido nacional se están manchados estos están hasta los quesos rené ponce que le reventó un clavo que fue mencionado en la corte que vamos a venir con ese vídeo también eva el día que ando yendo con ese cachimo de millones que se robó también o sea estos son sí son cínicos miren el esquema de desvío de fondo de hilder fernández yo les dije que yo tengo una carpeta hasta el tope de los actos de corrupción del partido nacional o sea y a mí que cuando escucho un alacrán de esto que está hablando en los foros me da hasta cólera pues porque yo que les tengo todos los clavos miren todos los clavos y con organigramas con organigramas julián pacheco ahí sale en una en un vídeo en un audio diciendo que él es inocente y así hizo pedo no sé dónde está dicen dicen que se fueron para nicaragua tres generales ya vamos a ver quiénes son miren aquí sale esta vez general hay estos son algunos que tienen cuentas pendientes con la justicia y que eeuu protege oiga bien y que eeuu protege y que fueron mencionados en el caso de juan orlando en su mayoría el partido nacional también soraya cálix prima de jorge cálix ya será el segundo familiar de cálix miren este pelón oscar chinchilla también está en nicaragua esta la escuché ayer diciendo que va a ser la próxima presidenta hijo vieja cínica solidarizándose con papi a la orden hipócrita son hipócritas ella sabe que le está dejando abierto el camino para que para salir como precandidata oficial del partido nacional sabe que le está igual a aquel que usa calzones de mujeres el diputado jorge celaya saben que le están dejando las puertas abiertas ahí hizo una carta la vieja está solidarizando se dice con papi a la orden es paja hipócrita si vos querés que no me los hagan al mambo porque si quedas becada sale como precandidata porque jorge no la va a ver ahora no se la va a ver a esta señora de la gente aquí no les dije la vez pasada pues si aquí lo miran metido en actos de corrupción votan por uno aquí las el pueblo yo no sé qué le pasa al pueblo está está dormido y aquí decir que narcotraficante yo creo que gano yo andan huyendo estos picaros este aquí está ante gocigalpa que es de trans 450 que no le hicieron nada este se ha hecho pedo mauricio oliva a que le regaló una camioneta el cachiro pero es en cachimba cuando le dicen eso hoy es pone bravo y está este general le pero pícaro a julián pacheco y no con pacheco este es ponce o orlando ponce vamos a ver vamos con más no volverán no volverán cachurecos y nunca la volverán a ver que está miren a éste le han salido rótulos también va le han salido pancar también el cubetazo jorge cálix pero este odio de cínico de una le para bola eso es que da un cínico un cínico roba carro le pusieron le hicieron una manta gemante pipa que casi cubría por el puente peatonal men roba carros ahí hoy dijo que a las 10 de la mañana yo creo que a esta hora que pone el vídeo ya haber dado una conferencia dijo que le iba a dar en la parte de abajo al ministerio público que espero que no más lo detengan este delincuente aquí salió diciendo que hoy a las 10 de la mañana iba a la conferencia amigos de los medios de comunicación nacionales e internacionales miembros del ejército ciudadano de paz y fuerzas democráticas de oposición mañana lunes 14 de octubre a las 10 am frente al ministerio público de teucigalpa daremos una conferencia de prensa denunciando la persecución política en contra de los líderes de la oposición y en mi contra un tesón no le tiene miedo a nada son unos descarados unos sinvergüenzas mucho menos a los comunistas un tesón no le tiene miedo a nada dice menos a los comunistas son cubetas te son cagados te son miedosos que sos vos no creo que la opción del general romeo vázquez velásquez que salgo viendo este alacrán porque cualquier rato vas a caer preso yo creo que se han tardado más de 12 años para meterte preso lavando la cara a los medios corporativos ahí van a estar en el cachimbo de periodistas preguntándole va y él defendiéndose que no ha hecho nada ahí no más que lo capturen y los amp en preso este alacrán pero bien lo que le escaló el sábado es que el general rúzbel hernández dijo que tienen que pagar impuestos los las 10 familias más ricas de honduras yo dije del mundo de honduras aquí están miren por aquí encontré a rené ponce fonseca cuando estos generales hablaban a favor de juan orlando no había problema aquí tenemos como usted es con conspiradores c3 el ex comandante de la 105 brigada y el jefe del estado mayor conjunto de la fuerza armada rené orlando ponce fonseca es el militar del rango más alto acusado hasta la fecha lo acusaron porque lo mencionó giovanni fuentes allá en la corte de nueva york se negó dijo que no dije que no lo conoció dije yo creo que aquí tengo en la entrevista aquí tengo el audio todavía dice que no ni lo conoció vamos a escuchar hay algunos títulos que están subrayados primero la corte fiscal del distrito sur de nueva york con la corte serie por ser serios fiscales preparados y justo creo que han hecho lo correcto una cosa es que alguien de una declaración tendrá que probar y para que pruebe la captadura de este resultado le va a ser muy difícil usted fue comandante de las 105 brigadas general afirmativo del 2013 por el alto mando y por la voluntad de dios fue el comandante de la 105 brigada de infantería usted conoció al señor fuente ramírez se reunió alguna vez con él recibió algunas instrucciones para protegerle como se dice en las publicaciones en ningún momento y lo puedo sostener donde sea jamás me he reunido con este señor que voy a estar siendo juzgado y creo también este señor no ha mencionado mi nombre porque no me conoce que me habla que usted supuestamente si dicen el comandante de la 105 brigada no especifica el nombre yo lo que quiero decirle y aclarar a todos los hondureños y a ustedes señores periodistas es que es eso twitter que sale de un periodista de una división dice que ha realizado una investigación y que una fuente de entero crédito quien prefiere la 10 y más por no decir quién es es que está asumiendo a es que el comandante en ese entonces con el consejo sé que no ha sido citado formalmente o requerido por la corte del distrito sur o por fiscales hasta ahora general que no había adiós licenciado no y así espero que no sea y si es que sea para decir la verdad porque este caballero solamente aprendió a decir la verdad y no mentir porque esos son los valores en los cuales me he fundamentado y los cuales mi institución me preparó yo siempre dije cuando uno asume la responsabilidad hay que ser responsable por todas las acciones que hace un servidor tiene vigente su visa estadounidense general gracias a dios vida tengo vigente hasta el 2024 cuando fue la última vez que viajó al territorio estadounidense la última vez fue cuando visité en calidad de invitado especial por la CIA por el pentágono y también visitamos al secretario de defensa con la entera satisfacción de tener siempre la frente en tanto verdad y decir la verdad y que no sea esto circunstancial estoy en la lista de 30 oficiales que han sido condecorados con las de medalla elegido del mérito en el mundo en toda la historia siempre siempre te recordaremos como un ídolo aquí en el pecho te llevo amigo pero estás mencionado hermano en que no lo querrás ha mencionado en la corte de nueva york está mencionado es el cc 13 está mencionado así es que no te salvas vamos con más miren se ordena vamos con este x estamos leyendo los x que fueron el 2019 2019 se ordena al comandante general del ejército tito olivio moreno cuello te solicita la militarización del infop a nivel nacional miren quien ordenó juan orlando hernández porque ya iban a hacer lo que querían hacer es que esto y estos eran buenos oficiales eran buenos oficiales miren cuando lo estaba condecorando al jefe del estado mayor conjunto tito olivio moreno cuello fue extinguido con la medalla al mérito porque el hombre se portó de maravilla ya vamos a escuchar un audio donde avalaba dijo que no que dejaran en paz a juan orlando hombre y te olivio moreno cuello cobarde jefe de las fuerzas armadas cómplice de la banda delictiva que lidera juan orlando hernández en el poder ejecutivo no sabe del latrocinio a gran escala del que es beneficiado sale a garganta abierta cual caja de resonancia defendiendo de la crítica del régimen ilegal se jodido cuando decían que era ilegal la reelección de juan orlando se revolvía escapar lo mandaba a apelar así era este donde están estos generales dicen que se fueron para nicaragua y dicen que están en nicaragua este picarito también miren es que dio mío sigue la exportación de de hondureños a nicaragua hoy se nos ha informado a través de una fuente fidedigna que a las 12 y media pm salieron del país los ex generales en condición de retiro freddy santiago díaz listo libio moreno cuello junto a su familia para nicaragua dicen que ya están se fueron viendo los cobardes pero estos son los que defendían a juan orlando ahí no decían que era un plan de venezuela va ahí no decían que era plan de venezuela lo que venía a no decían nada los cachurecos guardaron silencio sociedad civil asj cna no se pronunciaron callaron guardaron silencio que el pueblo hondureño aguante reata es que se la venga de puerca al pueblo hondureño salió botajucas a defender ahí a decir que hoy te son ahí me hubiera gustado decir botajucas soy tesón guardó silencio hipócrita que en un vídeo dijo de que el pueblo tenía que defenderlo dijo así dijo él el estúpido este de botajucas cínico no yo fuera presidente está jodido si lo tuviera en el mar pues usted cree que fuera maduro presidente de venezuela no estuvieran de qué día lo tuvieran en el mamón es más no aguanta pago o aquel que está en nicaragua sólo para agarran ortega lo tuviera preso también a ese botajuca aquí nadie se pronunció nadie 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 el pueblo aguantó reata hubieron mártires muertos y no hubo problema cual sociedad civil que se los lleve para casos a estos pobres así era aquí antes pero me molesta ver algunos hondureños todavía que no les cae el 20 que esto jodido lo jodieron a nosotros todavía están defendiendo a esta gente si el pueblo pueblo hay pueblo que hay gente que todavía dice juan orlando ahí escuché una vieja antier dijo en un comentario añoramos juan orlando que doña más ridícula estaba y le aseguro que vive en cuatro tablas con láminas que le mete el agua hasta el huevo nombre señora bajes de esas nubes bueno vamos con este x luis redondo a tito olivio moreno ya no los necesitamos un ejército deja de ser parte de su pueblo cuando le dispara como ustedes lo hicieron siga cuidando al hermano de tony hernández que el poder es efímero siga guachimán de criminales cobarde como le dijo luis redondo a este alacrán en su momento bueno vamos a escuchar lo que dijo también el jefe de las fuerzas armadas tito livio moreno cuello en una entrevista de radio américa pidió a la población tomar el ejemplo de otros países para no difamar a las autoridades estos por los señalamientos contra el expresidente juan orlando hernández de los eeuu por supuesto vínculos con el narcotráfico mire cómo defendía a juan orlando cuando lo mencionaban y quiera dios hombre te lo defendía en donde hace señalamientos también a deficiencia ajá pero la pregunta que me hago hoy y aquí que esto estos estos medios que es que no salieron diciendo hijo recaliz porque no dijiste en su momento que éste quiere lanzar para diputados que hayan de diciendo jorge cali la muñeca de la mafia que se debía poner dijeron le dijeron al general ruswell se debía poner la camisa libre este también yo creo que se puso la camisa del partido nacional ciencia que se han mostrado las deficiencias son son normales en todo proceso general ningún país tiene una lucha exitosa en estas áreas del cien por nadie logra el cien por ciento por supuesto que tiene que haber debilidades en el informe también entonces lo que redondo el diputado luis redondo cuestiona es que sólo se quedaron con la parte del informe que reconoce algunos hechos del dos mil veinte que es la administración saliente de trump no la de biden también esto lo han aclarado porque la administración bide incluso está ya una iniciativa de investigación de senadores en donde piden entre otras cosas suspender la ayuda militar a honduras general y usted lo sabe como lo dicho el trabajo es grande usted lo acaba de mencionar en ningún país ni estados unidos con tantos potencialidades y capacidades económicas tecnológicas y de equipo que tiene toda su agencia ha podido detenerlo esto es un flagelo muy grande es esto es lo que viene yo hay gran producción en sudamérica y gran consumo en el norte entonces nosotros lamentablemente estamos en ese pase del trasiego de drogas pero sin embargo el trabajo que hemos hecho que han hecho todas las instituciones del estado ha sido un trabajo muy fuerte y mucha dedicación creo que es desconsiderado no reconocer el sacrificio que han hecho hombres y mujeres de todas estas instituciones muchos de ellos han ofrendado su vida en la lucha contra este flagelo sabemos que es mucho dinero que mueven estos delincuentes y es muy difícil el combate como usted lo dijo erradicarlo en su totalidad pero lo importante a través de todas estas operaciones hemos dado un resultado hemos dado una respuesta y las estadísticas están ahí lógicamente el deseo de resaltar y de las personas lo tienen no les conozco cuáles son tus intenciones pero creo que debemos de lograr el trabajo que los hombres y mujeres comprometidos con Honduras que aman a Honduras que son patriotas y que llevan en lo más profundo de su ser el amor a Honduras y el amor a la población para defenderla de todos en el país ya ustedes han dado los informes los conocemos también han presentado estadísticas también hacemos compartido general porque no se trata solo de quedarnos como dice usted con eso de lo que daña lo que no se ha logrado combatir con narcotráfico ahora preguntarle general por qué entonces un gobierno aliado como el gobierno de los estados unidos de norteamérica hace entonces ahora está promoviendo iniciativas de investigación por qué entonces un aliado que en su momento que en 2020 reconoció algunos logros aunque muestra otras deficiencias ahora en esta nueva administración está yendo más a fondo incluso sugiriendo y que avance en investigaciones que involucran al presidente de la república y que ponen en entredicho algún sector de la institucionalidad castrense y policial del país con supuestos vínculos relatados por narcotraficantes en nueva york en cortes de nueva york y en la fiscalía cómo entender todo esto general por favor bueno yo quisiera decirle que hay personas que conforman las instituciones y lo que entiendo yo que una sección cierto grupo de representantes y de senadores ha presentado algunas iniciativas de ley como en honor a ver como usted puede hacer el mundo la puede presentar un senador dos senadores o tres senadores ahora las decisiones que tomen las autoridades también son soberanas y las respetamos nosotros no somos quienes para para estar poniendo bien predicho cualquier decisión que tome cualquier autoridad legislativa en eeuu no nosotros como lo hemos manifestado hemos hecho un trabajo está ahí lógicamente sabe que en honduras y no lo deja de reconocer usted hay un montón de organizaciones y ciudadanos que se han encargado de integrar y emplear información falta a través de redes sociales a través de medios de comunicación a gran escala usted no puede desconocer eso si somos objetivos si somos aparentes y si decimos la verdad y con la razón usted sabrá que lo que estoy diciendo es muy cierto por intereses personales por intereses de grupo lo desconocer sin embargo esa libertad de expresar esta libertad de expresión la garantiza a los miembros de las instituciones que le acabo de hablar los miembros de fuerzas normales de honduras garantizamos ese derecho a que cada ciudadano exprese lo que sea conveniente ahora yo lo que pido es que sean objetivos y antes de dañar al país pensemos bien lo que no por intereses personales de honduras se merece más y no podemos desconocer y desmeritar el trabajo que la gran mayoría de ciudadanos hondureños que conforman las instituciones hacen para defender a la población para defender a las instituciones y para defender al estado de honduras yo no quiero manifestar de situaciones muy particulares que se estén dando porque honduras respeta siempre han tenido en su en su legislación en su en su estructura orgánica el respeto a la opinión pública el respeto a los derechos de todos los ciudadanos y eso lo garantizamos nosotros como le he dicho así que si el informe es un combate frontal que hemos tenido los avances son grandes hay mucho mejoración bueno eso es cuando defendía a juan orlando a capa y espada así de sencillo por los señalamientos que habían contra juan orlando desde los eeuu por vínculos en el narcotráfico entonces lo defendía capa y espada o sea se ponía la camisa del partido nacional también muñeca de la mafia pero diría jorge cálix licicano sociedad civil acj estos también se ponían la camisa del partido eso no lo dicen estas doñas pedorras iba a decir yo a fredigo más que les dice viejas pedorras pero es que vale vale la palabra van esto es digital donde la noticia se encuentra con la innovación